Bueno, gracias Andrés. Buenas tardes. En primer lugar quisiera agradecerle a todos la presencia aquí en el Congreso del CEA. En segundo lugar agradecer a la directiva del CEA y al CEA en su conjunto por haber tenido la gentileza de invitarme a participar de esta actividad. Nosotros ya, como decía Andrés, he participado en otros congresos CEA. Recientemente realizamos un curso, habíamos realizado otro curso anteriormente. O sea, y bueno, cada vez que vengo acá a Paraguay corroboro lo que se dice siempre en relación a las posibilidades de Uruguay pero no tanto por los recursos naturales, por el clima, por el fósforo del Chaco sino por la calidad humana de su gente que realmente me hace sentir como en casa y me dan ganas de venir así que cada vez que recibo una invitación trato de organizar la agenda para poder estar presente. Así que, muchas gracias. Andrés me planteó discutir el tema de la recría en general y sabiendo que Andrés me planteó discutir el tema de la recría y como viendo los invitados sabía que el tema utilización del forraje y sistemas de pastoreo que es el elemento fundamental iba a ser abordado en el día de mañana y participando en las charlas anteriores las excelentes charlas tanto la de la mañana cuando se habló del tema del procesamiento de granos como las charlas vinculadas a la recría de la vaquillona y ahora al enfoque empresarial que dio Jorge nosotros vamos a discutir un abordaje muy específico de la recría que es el uso de alimentos concentrados para mejorar el resultado económico en sistemas de invernada y eventualmente de cría entonces el objetivo de esta presentación son dos uno es reseñar información generada en la UPIP sobre la Facultad de Agronomía de Uruguay sobre el uso de suplementos tanto en estrategias de suplementación como de confinamiento y a su vez en ese esquema de suplementación y confinamiento analizar un aspecto particular vinculado a su implementación que es evaluar la suplementación y el confinamiento utilizando una herramienta que es el uso de comedero autoconsumo que es un área que nosotros hemos trabajado bastante entonces esos son los dos elementos objetivos es una charla de mostrar información datos resultados para que ustedes evalúen en función de su conocimiento de unidad sobre la realidad de Paraguay en qué medida esto le puede servir para mejorar el proceso de recría en estas condiciones yo en esto tengo una palabra que está en sus objetivos que es UPIC que es la unidad de producción intensiva de carne entonces nosotros yo soy profesor de la facultad de agronomía en el área de nutrición en todo Uruguay hay una única facultad de agronomía de una única universidad de la república que es muy grande que tiene más de 100.000 estudiantes y esa facultad de agronomía tiene estaciones experimentales en diferentes partes en una de ellas en la estación experimental de Paisandú hay 1.200 hectáreas de las cuales hay unas 400 hectáreas que son dedicadas a ganadería y en esa ganadería nosotros fundamos en el año 98 la unidad de producción intensiva de carne entonces nos desempeñamos como docentes investigadores en esa área donde ahí lo que hacemos es realizar trabajo de investigación eso en Paisandú eso queda a unos mil kilómetros de acá en el Google lo busqué son unas 11 horas de viaje así que con mucho gusto cuando quieran ir a visitar la unidad de producción intensiva de carne van a ser muy muy bien recibidos a través del CEA es una buena forma de establecer el contacto entonces en esos PIC nosotros realizamos investigación y esa investigación que realizamos está basada en un área disciplinaria que es la nutrición o sea no trabajamos en sanidad no trabajamos en mejoramiento genético trabajamos siempre en nutrición donde el factor genético es todo lo contrario es lo que queremos dejar como una constante no como una variable por eso todos los animales son de la misma raza y en la mayor parte de los escenarios son todos animales medios hermanos de manera tal de que las fuentes de variación de nuestros experimentos son diferentes manejos nutricionales donde realizamos investigación básica y aplicada donde el componente nutricional es muy importante por eso la charla de la mañana de Pablo fue muy interesante porque complementa alguna yo voy a intentar complementar algunas de las cosas que él afirmaba hoy pero nosotros nos zambullimos adentro de ese rumen para evaluar la degradabilidad como decía los sitios de digestión y eventualmente toda la digestibilidad total entonces realizamos trabajos con estudiantes de grado y de posgrado a lo largo del año tanto en condiciones de confinamiento como de pastoreo intentando comprender los componentes que relacionan entre los componentes el comportamiento ingestivo del pasto que es lo más importante sobre los sitios de digestión y que rol juegan los alimentos concentrados en mejorar la utilización de ese pasto para nosotros es muy importante generar información y transmitirla por eso los eventos como este que organiza el CEAP a nosotros nos parece muy importante y nosotros todos los agostos de cada año la segunda semana de agosto de cada año el jueves el segundo jueves de agosto de cada año realizamos una jornada importante donde los productores van a nivel de salón una jornada que por ejemplo van unas 1500 personas y a nivel de campo van al campo a ver in situ que es las cosas que nosotros estamos haciendo como para no solamente pasar los resultados sino a su vez recibir los comentarios las sugerencias las críticas que nos hacen los productores que en definitiva son nuestros destinatarios son los cuales nosotros le dedicamos esa información y en ese enfoque para nosotros en ese enfoque que va al campo también aprovechamos para debatir y discutir aspectos vinculados no solamente a la nutrición en sí mismo sino al negocio ganadero porque esa es una particularidad nosotros a pesar de que tenemos un enfoque académico somos muy puntillosos de que las líneas de investigación tienen que dar respuesta a un negocio y ese negocio el objetivo es ganar dinero entonces aprovechamos esa instancia para discutirlo tanto con los productores como con los técnicos como los representantes de los institutos de organización e inclusive con el propio presidente de la república que tratamos que siempre trate de estar presente en ese cada año independientemente del presidente que sea simplemente la investidura estar presente el poder ejecutivo apoyando las iniciativas que nosotros desde la universidad estamos realizando este año por ejemplo la jornada tuvo un nombre que es a pasto y a corral dos caminos con un mismo destino la rentabilidad dando un poco la señal de que todas las alternativas tecnológicas nosotros somos muy estrictos en tratar de evaluarlas desde el punto de vista académico pero siempre desde el punto de vista bioeconómico para ver cuál es tener coeficientes técnicos que nos permitan evaluar ex ante la conveniencia relativa de aplicar esas tecnologías y para nosotros hay un enfoque en un libro como se dice el doctorado en Australia de la Universidad de New England y hay un libro que es de cabecera que se llama si no está escrito es como que no estuviera hecho y para nosotros ese enfoque es muy importante por eso cada año de esa jornada tenemos una publicación que hacemos cuestión de poner toda la máxima fuerza posible para pasar en un lenguaje claro y sencillo los conceptos cada una de esas publicaciones anualmente tiene su correlato en el circuito académico en los congresos latinoamericanos argentinos de producción animal uruguayos de producción animal el congreso de la sociedad brasileña de zootecnia o el congreso europeo o el congreso de estados unidos para tener un respaldo un backup académico pero nuestro objetivo es pasarla a los productores y a la comunidad que nos pagan para eso para que efectivamente tengan coeficientes técnicos y datos para poder hacer sus cuentas y están todos online www.pic.com.uy y se pueden se pueden bajar con facilidad y yo permítame hacer simplemente aparte de esta presentación académica una brevísima referencia personal pero ya para la introducción esta es mi casa yo vivo acá no vivo en la ciudad de Paisandú vivo en un campo cerca después que venimos de Australia hicimos un esfuerzo pudimos comprar un campito y vivimos ahí y la ganadería para nosotros es 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 importante es es aparte como decía Jorge aparte de que es un negocio es una forma de vida estoy yo con mis hijos Andrea que es estudiante de arquitectura pero apenas es una escapada se va para casa Pedro que es estudiante de agronomía está en primer año Virginia que no está acá que es la que sacó la foto que es profesora de ganado de carne en nutrición en la facultad de agronomía entonces o sea el ambiente familiar está vinculado muchísimo a la ganadería por nosotros la ganadería es es importante tenemos un pequeñísimo emprendimiento ganadero con una raza especial como desde el punto de vista académico el factor genético es constante y yo nunca voy a escribir en artículos aspectos genéticos ni nada en la vida particular sí como me gusta mucho despunto el vicio y llevamos una raza uruguay que es la raza Cénepol que era una raza que no existía en Uruguay porque por el tema del estrés térmico no vamos a discutir eso ahora pero lo que quiero decir es que nos gusta nos gusta y para nosotros es una cuestión aparte de la parte académico y profesional es una cuestión también de pasión de la ganadería pero nunca estuve tan alineado con la charla de Jorge recién el objetivo es evaluar y hacer dinero o sea no podemos darnos el lujo de no hacer dinero esta es una foto de mi casa digamos enfrente y créanme que está todo alrededor así digamos todo alrededor así hay soja por todos lados donde puede haber soja hay soja por la sensibilidad razón de que la renta de la soja en las condiciones de Uruguay está según el tipo de campo y como se negocie entre 250 y 400 dólares la hectárea y la ganadería remando 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 una ganadería súper intensiva sin dormir la siesta sin equivocarse sin está en 170 dólares 150 dólares entonces no nos podemos dar el lujo nosotros este pedazo son 100 hectáreas y hago una cuenta para que vean que la hicimos varias veces la cuenta 100 hectáreas 250 dólares son 25.000 dólares por año dividido los 12 meses son 2.000 dólares por mes para un sueldo de un profesor un incremento de 2.000 dólares adicionales es es mucho y serían 5.000 por año o sea si yo hiciera ganadería entonces necesito necesariamente buscar formas alternativas que me permitan mejorar porque sé que acá hay varios brasileños y hay un congreso muy importante que se hace en San Pablo que es el congreso de una consultoría y una de las charlas me encantó a mí el título que era el objetivo de todo negocio es hacer dinero todo lo demás es papo furado y realmente yo me siento totalmente alineado en eso más allá de los aspectos vinculados a la sostenibilidad al medio ambiente al bienestar animal que son aspectos fundamentales y éticamente muy aceptables pero el objetivo es maximizar la rentabilidad entonces en esa línea es que nosotros el objetivo de la charla que es analizar los aspectos vinculados a las tecnologías que permitan mejorar la recría en condiciones de pastoreo y de confinamiento y analizar el uso de comedor de autoconsumo está vinculado a tratar de aportar modestamente en la medida que podamos coeficientes técnicos que puedan ser utilizados para tomar la decisión exante de aplicarla o no en las condiciones de producción que cada uno trabaja entonces para alcanzar este objetivo nosotros organizamos la charla y ahora si empieza formalmente la charla en 5 puntos una breve introducción que quiero un poco fundamentar porque nosotros pensamos que el uso de alimentos concentrados constituye un elemento fundamental en sistemas pastoriles la suplementación en un aspecto particular que es la recría de vaquillonas el confinamiento en la recría de novillos el uso del comedor autoconsumo para después hacer una síntesis final entonces en relación al primer punto los aspectos vinculados a por qué nosotros a qué le apuntamos en la UPIC cuando investigamos ¿por qué nosotros podríamos decir bueno vamos a estudiar el sitio de digestión o vamos a estudiar por sí por curiosidad porque nos parece que es interesante porque en realidad nosotros no es nuestro punto de partida nuestro punto de partida es ver preguntarnos el objetivo de nuestra investigación cuál es el objetivo de nuestra investigación es el nivel de resolución es la empresa ganadera o sea cuando de repente de las autoridades del poder ejecutivo la facultad es autónoma del poder ejecutivo nos preguntan cuál es la posición en relación al país sobre tal tema o tal otro nosotros no hacemos una cuenta a nivel país a la gran estancia de esas 15 millones de hectáreas que es Uruguay no nosotros decimos esas 15 millones están conformadas por una serie de empresas ganaderas que tienen sus particularidades desde empresas como UAG Union Agriculture Group que tiene para las que hay Uruguay es mucho que son 200 250 mil hectáreas que la toma de decisiones se realiza en un board donde hablan en inglés o en árabe o en chino porque simplemente es un fondo de capitales que intentan tener un emprendimiento para maximizar rentabilidad hasta 3 hermanos que le daron 2000 hectáreas en un campo y tienen que tomar las decisiones con su asesor con su contador y con la complejidad de una empresa familiar que capaz que el hermano este que está acá es el que se encarga del campo y los otros dos ella está casada con el químico del pueblo y la otra con la escribana del pueblo entonces no están para entonces tienen esa complejidad en la toma de decisiones o hasta un productor familiar que vive en el campo que está todo el día atrás de las vacas asumiendo la complejidad de esas diferencias en los sistemas de producción nuestro enfoque es que todos tienen una cosa en común el único objetivo que tienen es el ingreso quizá y maximizar el resultado quizás quizás la discusión puede adaptar si relacionan el ingreso en relación al capital por ejemplo como en el enfoque que decía Jorge recién o sea esto no es gratis no es porque está ahí no como él decía tierra, trabajo y capital tiene tiene un costo de oportunidad entonces si yo relaciono mi utilidad o mi ingreso en relación al capital será dos y medio cinco y dos y medio cinco será porque en el caso mío es diecisiete porque si tuviera plata lo primero que hago es que tengo que ir y pagar un préstamo que tengo en la camioneta que estoy pagando el 17% anual de interés entonces ese es mi costo de oportunidad de capital pero en el otro capaz que puede ser dos y medio cinco o cero si lo tienen las reservas los bonos del tesoro americano entonces pero lo que sí es importante es que el resultado económico todos tienen entonces la rentabilidad o el resultado económico es para nosotros un elemento clave entonces con la mira puesta en la nutrición animal que es lo que estudiamos desde el punto de vista académico y que es lo más importante y la rentabilidad con la mira puesta en esas dos cosas el enfoque técnico para mejorar el resultado económico en empresas ganaderas es de una lógica muy particular es que sabemos que el pasto es lo más importante y acá las ventajas comparativas que tiene la ganadería subtropical y tropical en relación a la producción de forraje es enorme no se las voy a contar yo a ustedes cuando ustedes saben bien todo el potencial de producción de las especies C4 en términos de kilos de materia seca por hectárea es lo más importante fue, es y seguirá siendo el principal recurso alimenticio pero nuestro enfoque particular es que definitivamente perdón perdón definitivamente no es suficiente no es suficiente asociar a las variciones estacionales asociadas a las dificultades en utilizar eficientemente todos esos kilos de materia seca que se produce por hectárea porque ya sea en lugares templados o semi templados que hay cuatro estaciones bien marcadas o en las condiciones tropicales con estación húmeda o estación seca ya sea en cualquiera de ellas la dificultad de transferencia de forraje de una estación a la otra es muy difícil de superar solamente en base a pasto entonces necesariamente el uso de alimentos concentrados ya sea en menor cantidad en mayor cantidad a través de la suplementación o el confinamiento constituye para nosotros una herramienta muy muy importante entonces el enfoque un PIC el enfoque nuestro en particular es aceptar esa realidad y definitivamente pensar que esto pasa por el uso de alimentos concentrados no como dieta base la dieta base es el pasto pero si para complementar esas deficiencias en calidad o en cantidad que ofrece el campo ya sea utilizando para nosotros esto es lo más importante el sorgo como decía Pablo hoy digamos el sorgo es el que mayor respuesta tiene al procesamiento bueno para nosotros esa línea de trabajo es todo un tema gigante porque es el grano que se comporta más desde el punto de vista de la productividad más que inclusive que el maíz porque nuestros suelos no tienen mucha actitud agroecológica para un cultivo tan exigente como el maíz y después los subproductos agroindustriales desde la burlanda de sorgo asociada a la industria de la etanol hasta por la harina de soja expel de girasola flechillo de arroz cualquier subproducto que permita complementar esas dietas entonces ahora sí poniendo el foco en la recría en base a esa lógica que es la empresa ganadera objetivo maximizar rentabilidad maximización de rentabilidad aumento de producción aumento de producción pasto pasto no es suficiente agrego concentrados agrego concentrados como esa línea la pongo en el sistema de recría y nosotros en esa lógica tenemos como dos grandes situaciones una partiendo de la ternera de esteta de seis meses como fue la charla la segunda charla de la mañana que fue un abordaje excelente en la fazenda Brasil hasta el ternero de estete de seis meses entonces en el primer escenario nosotros tenemos que llegar en el caso de las condiciones de Uruguay donde el 80% de la superficie de pastoreo ganadero es campo natural el 80% de la superficie de pastoreo ganadero es campo natural nosotros tenemos que llegar con esa vaquilla ojalá pudiéramos ser como hace la fazenda Brasil de llegar con 15 meses pero la mayor parte de las vaquillonas se siguen entorando de dos años y medio o tres años en Uruguay entonces plantearse como un objetivo deseable en esta etapa llegar a los dos años con un peso de entorre parece ser una buena alternativa entonces nosotros sabemos que tenemos que llegar a los 27 meses con un peso y ese peso tiene que estar precedido de tres siglos antes o sea 60 días antes llegar al peso de la pubertad y en el caso de las especies bobinas como todos sabemos cuando se adquiere o el 60% del tamaño adulto o bien nueve veces el peso al nacimiento es el objetivo clave para que la vaquillona entre la pubertad o sea el eje hipotálamo hipófisis ovario se da cuenta de que tiene que entrar la pubertad no por el espesor de grasa como pasa en cerdos sino por el peso y ese peso en el caso con pesos al nacimiento de 30 kilos nueve por tres 27 son 270 kilos tiene tres celos y el tercer celo ya tiene una muy buena fertilidad que debería comenzar que debería coincidir con el peso con el momento del inicio del entorre o del servicio entonces 27 menos 6 21 que tengo que poner 150 kilos dividido los 21 meses por 30 me da una ganancia objetivo de 240 gramos durante todo el tiro entonces eso el objetivo de producción de llegar ya me plantea como hoy hacíamos pero para el caso del sistema 14 meses pero para el caso de Uruguay el sistema 27 meses o 2 años y en el caso de los machos partiendo de pesos de 160 kilos a mi me da un poco hasta de vergüenza hoy cuando veía los pesos al destete de la fazenda de Brasil que eran 220 kilos nosotros con nuestro biotipo con nuestro nivel de producción de leche de las vacas con nuestro biotipo 150-160 kilos es la mayoría de peso de los destetes de los terneros entonces tenemos que llegar en 12 meses o sea cuando tiene 18 meses 18 meses tenemos que llegar con 350 kilos que es el peso al inicio para llegar con un animal de 500 kilos a la faena para poder meterle los últimos 150 kilos para satisfacer las exigencias de la cuota Hilton y para nosotros nuestro mercado estrella en este momento que es la cuota 481 donde el productor recibe por arriba del precio del mercado entre un 30 y un 35% 30 o 35% más de precio o sea que es mucho dinero hoy está en torno a 4 o 390 dólares en cuarta balanza que es es mucho dinero pero claro de 160 a 350 en 12 meses significa agregarle a ese ternero macho unos 190 kilos 190 dividido 12 por 30 me da 527 gramos entonces la pregunta es ¿cuál es el objetivo cuál es con estos objetivos de producción de poner un promedio de 240 y un promedio de 527 sabiendo que en invierno los animales sobre campo natural tienden a perder peso tienden a perder peso ¿qué rol juegan en cada caso las tecnologías? y la forma de distribuir las tecnologías con esta problemática es en el caso de la vaquillona suplementación a campo no para maximizar ganancias sino para minimizar pérdidas para intentar que no pierda peso y en el caso de los machos es la suplementación para maximizar ganancias porque tengo un objetivo de 527 gramos promedio durante los 18 meses entonces iríamos analizando primero la suplementación en recría de vaquillones o sea ¿cómo podemos definir el criterio para hacer la cuenta? como mostraba Jorge hoy a nivel de todo el sistema que decía utilidad en relación a capital que era la rentabilidad o que después mencionaba la evita pero ¿cómo hacemos a la hora de tomar una decisión para suplementar o no una vaquillona? y en realidad cuando estamos suplementando lo más importante no es solamente saber cuánto ganan los animales con el pasto más el suplemento sino lo importante es saber cuánto ganan sin el suplemento entonces bajo ese supuesto si un animal de pasto tiene una ganancia A y cuando lo suplemento tiene una ganancia A' que tiene una adicional una ganancia B esa ganancia B que es pasto más suplemento se debe se debe solamente al suplemento porque la prima es igual a la entonces debido al consumo X de suplemento la conversión de ese concentrado es X que es la cantidad de kilos de suplemento no sobre toda la ganancia sino solamente sobre la ganancia adicional entonces lo que nosotros precisamos para hacer la cuenta en este caso es saber la ganancia a pasto la ganancia al suplemento y la cantidad de suplemento que yo le doy entonces nos ponemos en estas terneras que son las terneras sobre este campo natural en invierno cuál es la performance de esos animales no quiero saber ahora la performance el pasto como suplemento quiero saber la performance animal solamente en base a pasto entonces ahí donde por suerte la estructura de investigación en Uruguay es modesta no es Texas CNN pero es una cosa modesta y con cierta rigurosidad científica que nos permite traer conclusiones entonces mirando un pool de datos vemos que cuando los animales se pastorean con 1500 2000 2750 3000 kilos de materia seca en terneras en 1.7 1.27 2.5 una ternera por hectárea que da una carga de 200 220 kilos de peso vivo sin suplemento solamente a pasto o sea sin suplemento 0 kilogramos de suplemento y los pesos eran 170 140 170 130 son pesos de destete o sea nacen en primavera lactan 6 meses se destetan al inicio del invierno pierden 100 gramos pierden 100 gramos pierden 50 gramos pierden 150 gramos o sea esto se siguieron haciendo trabajos y la información era consistente entonces cuando hay una formación que es consistente se establece una ley que es lo que nosotros queremos hacer en el área de producción animal establecer leyes que rigen los fenómenos naturales entonces terneras de raza británica destetadas al inicio del invierno manejadas sobre el campo natural a una carga que está entre una y dos terneras por hectárea experimentan una pérdida de peso que está en torno a 200 gramos entonces menos 200 gramos es la pérdida de peso ¿qué pasa cuando se suplementan? entonces se suplementan en este caso con afrechillo de arroz con afrechillo de arroz desgrasado con sorbo molido con expel de girasol con afrechillo de arroz con mezcla de afrechillo de arroz y afrechillo de trigo a razón de un kilo un kilo 500 y vemos cuál es la performance y cuando vemos la performance se suplementan con un kilo y medio ganan 200 gramos se suplementan con un kilo 90 ganan 230 gramos se suplementan con un kilo ganan 200 gramos y se establece la otra ley de la producción animal esas terneras que sin suplementación perdían 200 gramos cuando se suplementan el 1% de peso vivo con concentrados energéticos proteicos que tienen 80% de digestibilidad y 14% de proteína pasan a ganar 200 gramos entonces ese es un momento fue muy importante en Uruguay porque permitió generar un dato para hacer una cuenta si no la suplemento pierden 200 gramos si la suplementan gana 200 gramos y eso esta ganancia de 400 gramos se debe a un kilo 600 de suplemento de ese concentrado entonces si yo divido 1 con 6 que es el alimento dividido la ganancia adicional del producto me da una conversión de 4 a 1 entonces ese 4 a 1 constituye es un elemento clave para tomar decisiones por ejemplo 4 kilos de suplemento multiplicado por el precio del suplemento tiene que ser igual al precio del ternero ese es el punto de equilibrio en una metodología de presupuestación parcial como hacía Pablo hoy con el punto de equilibrio para procesar el grano bueno acá este es el punto de equilibrio 4 por el precio del suplemento es igual al precio del ternero si paso el 4 para acá el peso del ternero vale 2 dólares dividido 4 me da 0,5 si el suplemento vale más barato que 500 dólares de tonelada puedo suplementar si vale 600 no y si vale 500 la decisión es que voy a hacerlo pero voy a ganar 0 entonces con eso en mente es que se empezaron a trabajar en el caso de la suplementación de terneras y se vio que podían llegar a la pubertad a fin de segundo invierno y dos meses después llegaban con 300 kilos ya con su tercer celo a inicio del primer servicio o sea fue un dato muy importante ahora quizá podemos dejar que las terneras no suplementarlas que sobrevivan perdiendo 200 gramos de todo el invierno y las suplemento cuando tienen año y medio antes de llegar a los dos años entonces efectivamente hay respuesta con el mismo criterio aproximadamente una vaquillona por hectárea suplementando a flechillo de arroz crudo desgrasado a nivel entre 0.7 y 1.5 ganan 200 gramos entonces la respuesta desde el punto de vista de la ganancia era la misma claro comen más concentrado porque son más grandes entonces no va a ser 4 a 1 va a ser una eficiencia peor o sea 5 a 1 5.5 a 1 pero ¿cuánto suplemento? ¿en el primer invierno? ¿en el segundo invierno? ¿o en los dos inviernos? ¿o no suplemento? entonces si no suplementamos en Uruguay cuando al fin del segundo invierno cuando está por cumplir dos años la vaquillona pesa 220 kilos que yo dije que ahí debería pesar 300 para poder servirla si suplemento en el segundo invierno después que perdió 200 gramos en el primer invierno pesan 240 si suplemento si suplemento en el primer invierno pesan 262 y naturalmente en los dos inviernos es la mejor pero con esto con ese solamente en el primer invierno que es lo que estamos hablando ya se llega a 260 kilos a los dos años y como se entora a los 27 meses tengo tres meses para ponerle esos 290 kilos esos 30 kilos más que le faltan que coincide con la primavera donde hay pasto entonces realmente fue una muy buena estrategia y tiene un 4 a 1 para sostenerlo por ejemplo si el suplemento vale 700 dólares 4 por 0 es 7 da 2 con 8 y la ternera vale 2 no me sirve porque me sale más caro el costo que el valor de mi producto adicional la otra línea yéndonos de una situación de hacemos algo para minimizar pérdidas para maximizar ganancias es para llegar es para intentar decir bueno esto está resuelto o tímidamente resuelto con para dentro de los 27 meses utilizando campo natural que es el 80% de la superficie de Uruguay pero se podría leer también pasturas que tienen un déficit forajero en algún momento del año ¿cuál es el tema ahora para pasar de 160 kilos a 350 a ese novillo que va a ingresar o a una pastura a engordarse o a una pastura a más suplemento o a un confinamiento ¿cómo hago para sostenidamente en una época donde yo sé que tengo una crisis desde el punto de vista forrajero alcanzar un valor promedio de 527 gramos durante 12 meses del año? entonces ahí es donde surge el confinamiento para maximizar ganancias que es lo que nosotros llamamos el sistema de T que intenta dar respuesta bueno este ternero brangus cuando yo lo voy a destetar ¿qué va a pasar? ¿cómo lo voy a intentar manejar? se hace que si lo dejo en campo natural voy a perder 200 gramos y no me sirve que gane 200 gramos suplementándolo al 1% con afrechillo de arroz o con una mezcla de 70% de maíz y 30% de expérez de girasol que cierra un 14% de proteína tampoco me sirve eso porque no me va a llegar dentro de 12 meses a 350 kilos tengo que buscar algo que me permita maximizar la ganancia y ahí es donde nosotros hemos desarrollado lo que se llama el sistema de T de encierre de terneros pero no de encierre de terneros como se hizo en Argentina durante mucho tiempo que se encerraba un ternero para tener un ternero bolita que iba a faena sino en una lógica diferente era hacer un encierre donde los animales superaran esa crisis forrajera pero ganando muchos kilos por día pero después volvían al pasto para retomar el sistema pastoril en forma normal posiblemente pastoril hasta la faena y en realidad la lógica que tiene esto es intentar analizar modificar la curva de crecimiento tradicional que nosotros estamos acostumbrados a trabajar en los sistemas nosotros en una curva teórica si esto es el peso vivo y aquí está la edad lo lógico que pasa en un sistema es la recría se hace con ganancias moderadas y después cuando llega la fase de terminación o entran en un confinamiento o pasturas no suplemento o pasturas de mejor calidad con altas tasas de ganancias precisamente para que tengan altas tasas de ganancias se engorden y se puedan vender como gogos lo que propone el sistema ADT es una lógica diferente es no hacer esto sino al contrario cuando lo desteto le pongo ahí toda la fuerza entonces modifico la curva de crecimiento y ganan más inicialmente y después no estoy tan exigido el peso final es el mismo el peso inicial es el mismo si calculáramos si hubiera un animal por hectárea la producción de carne sería la misma en dos sistemas ventas menos compras más menos diferencia de inventario sería la misma pero es porque llegan al mismo peso en igual tiempo pero la reasignación de recursos es diferente y lo que me permite este tipo de estrategias es que del concentrado o de los alimentos más caros que veo en una fase de engorde donde en esa fase de engorde estoy depositando grasa que es una fase ineficiente desde el punto de vista de la conversión de alimento traslado hacia una fase más eficiente entonces en esa lógica me permite plantear una asignación de recursos diferentes para obtener el mismo resultado y ganar ventaja en ese esquema entonces la fundamentación de este sistema no es ninguna maravilla simplemente asumiendo que tengo un momento de crisis forrajera sacar al ganado en ese momento que tengo la crisis forrajera y esperar que se vaya como decimos nosotros que se vaya la nieve de lengua de Uruguay no nieva pero como si nevara sacarlo el ganado de ahí sacarlo y ponerlo en un nivel de alimentación que permita ganar ganancias sostenidas dentro de una fase eficiente y después que vuelva a pastorear el pasto que es mi principal soporte alimenticio porque los sistemas que nosotros trabajamos son esencialmente pastoriles entonces en esa lógica en las modelaciones iniciales nosotros empieza el destete con 150 kilos y en lugar de que vaya a ganar o perder peso o ganar poquito gana un kilo por día y después gana las ganancias moderadas y llega a inicio del segundo invierno con 18 meses con 350 kilos o sea a punto de caramelo para ingresar a una pastura para terminarse a pasto para la cuota Hilton o ingresar a un confinamiento para ir a la cuota 481 o ingresar en un sistema pastoril para que sea una carne para abasto entonces en esa en esta lógica respetar los coeficientes técnicos supuestos en esta modelación era importante entonces nosotros se nos planteó el tema bueno para que gane un kilo por día que información tenemos que generar como es ese perfil entonces en realidad cuando hacemos un procesamiento de los datos generados en la UPIC los animales promedialmente ingresaron con 166 kilos consumieron 7 kilos de alimento ganaron un kilo y medio cuando dividimos 7.4 porque están más en materia seca dividen los 55 da una conversión de 5 a 1 y salen al pasto nuevamente con 260 kilos esa es un poco la lógica que nosotros estamos planteando entonces nuestro coeficiente técnico ahora ya no es más sobre la ganancia adicional es todo lo que le doy en el encierro en relación a todo lo que gane la conversión es 5 a 1 entonces nuestra pregunta es ¿cómo hago para que el animal gane más de un kilo por día con conversiones de 5 a 1 y después vuelva al pasto en primavera? entonces en realidad hay tres criterios lógicos que encierran toda la información generada que uno es ajustar una dieta con cierto balance de energía proteína dos que el nivel de fibra en esta dieta para ganar ganancias más llores a 1 necesariamente tiene que ser bajo podemos definir otro tipo de ganancias pero para que ganan esas ganancias el nivel de fibra necesariamente tiene que ser bajo porque a medida que aumentan los niveles de fibra las performances tienden a bajar y tres el suministro a voluntad entonces la dieta general trabaja con dietas que tienen 2.7 megacalorías de energía metabolizable son dietas energéticas 13% de proteína cruda que es el indicador en general después las exigencias nutricionales se expresan en otra función que no es proteína cruda sino proteína metabolizable pero estamos más acostumbrados y después que tenga como máximo un 20% de fibra detergente neutra dando muestra de la alta concentración calórica de la dieta y ese 13% se puede hacer con variadas alternativas como explicaba Pablo hoy según la característica de la degradabilidad del tipo de millón que esté trabajando poder trabajar con urea que es de rápida que es de rápida degradabilidad o con ureas protegidas o con eventualmente otras fuentes de proteína verdadera más convencionales como la harina de soja o el X-PL de girasol y necesariamente tiene que tener menos de 20% de FDN porque altas altas perdón altos niveles de fibra significan ganancias inferiores eso yo sé que a veces uno se entusiasma mucho con las dietas que son bajas en fibra pero necesariamente a medida que aumenta la cantidad de almidón y energía en la dieta las ganancias mejoran a medida que aumenta el contenido para el celular las ganancias tienden a caer aun cuando los encilajes o los voluminosos sean de buena calidad entonces en esa lógica es que el otro el tercer componente o sea vimos nivel de energía proteína nivel de fibra y es consumos a voluntad un confinamiento de terneros que tienen ganancias superiores a un kilo por día cuando nosotros pasamos con la comida ya sea que no con un mix sino que pasamos con la bolsa así porque pueden ser 100, 200, 300 que se puedan repartir a bolsa o con un carro forrajero no necesariamente con un equipo sofisticado en realidad el comportamiento de los terneros debería ser que se vea en la foto un 40, 45% de los terneros echados rumiando cuando tienden a formar todos prolijitos así todos al mismo tiempo es que precisamente el suministro no es ad libito porque tienden a formar porque había hambre en el córner entonces si la lectura de comedero acá no sé si se ve en la foto pero hay una sombra como que hay remanente en el comedero que es un comedero de bolsa porque es una estancia ganadera que no tiene un feedlot hizo un encierro de terneros porque en realidad se quedó sin pasto alrededor porque está en pleno invierno entonces luego que salen del corral ¿cuál es la performancia a pasto posterior? ¿cuál es el problema que hay? o sea y en realidad en realidad hay muchas hipótesis en relación a esto pero como decía hoy el el colega que es representante de la facenda Brasil existe relativamente poca hoy hablaba de la ternera que la encerraba y después iba para Baquillón y salía el pasto que suplementaba 30 días más para simular lo que venía para darle continuidad en realidad existe muy poca información porque los sistemas que combinan corral y pasto después no son relativamente muy comunes en el mundo entonces no hay mucha información a nivel internacional entonces en realidad estos animales ¿cuál es la hipótesis? ¿cuáles son las causas por las cuales es un animal que ganó un kilo un kilo cien un kilo doscientos en un corral después cuando sale al pasto podría perder y en realidad las hipótesis en general podrían ser tres una es porque el animal tiende a engrasar entonces la composición de la ganancia tiene un componente de grasa superior en el caso del músculo entonces el costo energético la cantidad de energía necesaria para retener un kilo de peso vivo es superior que en un animal magro por lo tanto le costaría más ganar esa podría ser una opción una posible interpretación dos la otra interpretación es que ya que fueron terneros de estete la capacidad de consumo y se destetaron y se supieron una dieta con mucho concentrado la capacidad de consumo puede haberse vivido limitada entonces cuando cambia esa capacidad de consumo a una dieta muy voluminosa como la del pasto se ve limitada a su capacidad de consumo consume menos y podría ganar menos en relación a uno que viene del pasto y tres es que problema de adaptación de microflora que la composición microbiológica hay un mayor desarrollo de las bacterias amilolíticas y menor de las bacterias celulíticas entonces podría haberse afectado la degradación degradan menos la tasa de pasaje menor por lo tanto el consumo termina siendo menor durante la fase de pasto pero lo que hicimos nosotros para evaluar esa duda en relación al tema del engrasamiento es tomamos terneros flacos y gordos utilizando como criterio midiendo el espesor de grasa dorsal por ultrasonografía en esos terneros entonces y tomando como criterio perdón 3 con 4 o sea los que estaban por arriba de 3 con 4 los que estaban por menos de 3 con 4 un novillo de campo razas británicas un novillo de campo más o menos tiene unos gordos con unos 500 kilos tiene unos 6 milímetros 6-7 milímetros un novillo de corral 12-13 milímetros un novillo de corral cuota 481 que tiene una concentración calórica casi superior a 3 megacalorías de energía metabolizable está aproximadamente 15-16 milímetros entonces el nivel de engrasamiento a la salida de la DT podría afectar la performance posterior a pasto entonces en realidad cuando se hizo flacos y gordos no se vio afectada la performance en el periodo de pasto en el periodo largo primavera verano otoño todos esos 210 días siguientes entonces 592 y 600 no hubo diferencias estadísticamente significativas cuando este número es muy alto significa que las diferencias entre los valores no son estadísticamente significativas y al fin del periodo de pastoreo cuando tienen que ingresar a la fase de engorde cuando terminó la preterminación en realidad estaban con los 350 kilos que nosotros pretendíamos naturalmente los gordos estaban con 400 kilos pero porque eran las diferencias iniciales en términos en términos de peso y el espesor de grasa dorsal al inicio del confinamiento los que eran gordos eran tenían mayor espesor de grasa dorsal que los otros naturalmente entonces en realidad desde el punto de vista del periodo largo es difícil detectar diferencias después en los primeros 30 días del pastoreo pasan un montón de cosas raras pero en todo el periodo se tienden a diluir esas diferencias entonces la ganancia alta en el periodo de encierre a corral como ternero no afectó la performancia pasto posterior evaluado en todo el periodo de la vida del animal y el hecho de que hayan sido gordos o flacos cuando terneros podría afectar la performancia corral del ternero y en realidad la ganancia de peso en su segundo feedlot ya de terminación se encerraron como terneros pastorearon primavera verano otoño y se volvieron a encerrar el hecho de que hayan estado gordos o flacos acá afectó la performancia en el segundo corral ya de terminación y en realidad no hubo diferencias naturalmente siempre el peso de la faena pero por la que se insiste razón que los terneros gordos siempre pesaron más pero no en términos de ganancia de peso ni en eficiencia de conversión y naturalmente el espesor de la carcasa esto no es por ultrasonografía en vivo sino que es el espesor era 12 y 10 o sea naturalmente los gordos seguían siendo más gordos en relación a los que eran más magros o sea en realidad el hecho de que hayan ganado mucho durante su primer encierro de vida no afecta la performancia durante la fase de finalización entonces en realidad y esto sí ya no son más datos simulados los datos simulados eran los que habíamos estos son datos reales de las evaluaciones realizadas en la unidad de producción intensiva de carne donde ya no es 160 kilos sino 185 y estas barras significan la variabilidad se llama el desvío estándar entonces ese desvío estándar a medida que el animal va pasando que combina corral en el ADT y después pasto y llega con 368 kilos para acá hay que terminarlo y ponerle 100 kilos más para que sea 470 500 kilos y efectivamente llegan al peso de Fahel y como cuando llegan acá la variabilidad generada en esos pesos el desvío estándar va disminuyendo totalmente porque se diluyen efectivamente esas diferencias desde el punto de vista estadístico entonces para nosotros fue muy importante combinar el confinamiento pero un confinamiento raro porque es un confinamiento pensando en poder usar el pasto el periodo de confinamiento son 90 días son solamente 90 días y acá tenemos 3 estaciones más entonces como las las diferencias tenemos más de de 270 días 9 por 3 27 entonces como esos 90 días le pegan a todo esto por la positiva porque permite cumplir el objetivo de producción y yo por último para viabilizar el problema que tienen este tipo de prácticas es que implican mayor complejidad eso es así el sueño de todo investigador es poder decir tengo una tecnología que implica menos costos menos trabajos se produce más y se gana más dinero nosotros eso no lo hemos podido hacer jamás digamos es tengo una tecnología que implica más costos pero el ingreso adicional es más que proporcional por lo tanto el resultado económico es positivo y que implica mayor trabajo mayor dedicación mayor esfuerzo por eso me pareció muy interesante la charla de Jorge a nivel de gerenciamiento del sistema entonces hasta acá hemos visto la suplementación y confinamiento pero ¿cómo podemos mejorar su viabilidad operativa? ¿cómo podemos desarrollar un confinamiento cuando estamos a 500 kilómetros de la posibilidad de un gomero para hacer un cambio de cubiertas al mixer o al tractor? ¿cómo hacemos para operativamente poder viabilizarlo en un área de ganadería extensiva? entonces cuando somos grandes es relativamente fácil comprar una maquinaria porque también como decía Jorge se diluye los costos fijos pero cuando somos chicos o cuando la escala no nos da para poder hacer ese tipo ¿qué alternativa podemos? entonces en lugar de hacer suministros diarios es trabajar con autoconsumo ese autoconsumo es variado hay de diferentes tipos y hemos trabajado en condiciones de pastoreo o en condiciones de corral para generar coeficientes técnicos que permitan evaluar y responder la siguiente pregunta ¿es lo mismo usar un comedero de autoconsumo que ir todos los días a darle de comer? entonces ¿da resultado usar un comedero de autoconsumo? como este por ejemplo que simplemente lo llevo lo puedo llevar vacío a la sidera al caballo o lo puedo llevar en la camioneta o en un tractor vacío entonces desarrollamos toda una línea experimental utilizando comedero de autoconsumo experimentales y a su vez en condiciones comerciales un trabajo que hicimos para evaluar si es lo mismo hacer autoconsumo que diariamente en la primera tecnología que vimos que es suplementación de terneras para minimizar las pernas entonces usamos un experimento sencillo testigo suplementación diaria de autoconsumo entonces cuando hicimos ese trabajo las terneras pesaban 150 kilos que son nuestros pesos al destete al fin del invierno las testigo pesaron 130 kilos ya sabíamos este resultado porque pierden 200 gramos durante 100 días arrancan con 150 pierden 20 kilos menos la suplementación diaria en lugar de perder ganó también lo sabíamos y ganó 260 gramos ya sabemos que la conversión acá está cerca de 4 porque habrán comido 1 kilo y medio y ganaron 400 gramos lo interesante es que el autoconsumo ganó un poco más y pero a su vez mejoró la performance pero lo importante es que no hubo diferencias ni en ganancia de peso estadísticamente pero y la conversión estuvo entre los valores que hablamos hoy de 4 a 1 entonces corrobora un dato y a su vez viabiliza una forma que es utilizando un comedor de autoconsumo o sea suplementar en invierno para minimizar las pérdidas parece un efecto importante el autoconsumo es igual que el diario y es viable operativamente y el coeficiente técnico desde nuestro punto de vista es positivo en un amplio escenario de precios de insumos y de productos después comento esto y lo otro que daba para comentar el autoconsumo garantice no, voy a comentar ahora una cosa importante es como el dato fue generado esto con el 1% del peso vivo y el animal siempre tiene concentrado para limitar el consumo se le incorpora cloruro de sodio entre el 10 y el 13% del concentrado entonces el animal empieza a comer y llega un momento que rechaza de tanto cloruro de sodio que consume rechaza y para cuando alcanza el 1% del peso vivo para flechillo de arroz para mezcla de sorbo y experto de girasol se comporta muy bien en cambio cuando lo utilizamos en un confinamiento como es la única dieta y la dieta dijimos que no era el 1% del peso vivo sino que eran valores de consumo de dieta total muy altos lo que queremos es que haya consumo voluntad no podemos regular el consumo con un regulador de consumo queremos que haya consumos altos entonces utilizamos el comedor de autoconsumo primero en un enfoque con acceso a fibra entonces con acceso a fibra donde hay un fardo y por el otro un comedor de autoconsumo por separado el concentrado de autoconsumo y el fardo y los datos aquí son que las ganancias están en torno a 800 gramos son inferiores al kilo que nosotros nos habíamos planteado pero es cuestión de reformular con tiempo dejando un poquito más de tiempo un poco menos de tiempo para que haya efectivamente esa performance pero las conversiones son inferiores no son 5 a 1 sino que son más cerca de 6 a 1 pero si económicamente la dieta sirve podría ser una opción y es plantearse la operativa de tener claro el suministro de voluminoso como lo tengo que hacer y se puede usar un sistema ADT sin el uso de fibra larga algo que facilite algo que uno venga a un camión lo pongan de posto y ya lo pongan con el autoconsumo y ya que sin tener voluminoso silo de planta entera fardo que sea de esto entonces allí fue las experiencias que realizamos en la UPIT con comederos de autoconsumo donde no tiene fibra larga pero tiene un tip la dieta que es muy importante que tiene que tener algún componente que le genere rumia e insalivación entonces la rumia y la insalivación la saliva tiene bicarbonato de sodio llega al rumia y tiende a tamponar y evita las caídas del pH y se trata de usar fuentes de almidón no que sean rápidamente fermentecibles sino que tratar de usar sorbos maíz y el suplemento proteico se ven que aporte cierto nivel de fibra como si pere de girasol a flechillo de trigo entonces con eso es una ración que se ha demostrado que permite tener altas ganancias sin usar fibra larga sin usar heno en hilaje en silaje herlas como decían hoy entonces tengo el suministro diario de esa dieta que le doy todos los días que los animales tienden a consumir en el comedero formando normalmente y el autoconsumo y es interesante en el autoconsumo que tenían el alimento todo el tiempo disponible las ganancias fueron inferiores estadísticamente significativas y lo más interesante que esto es consistente con toda la información que hemos estado logrando los consumos también fueron menores a pesar de que tenían el alimento disponible los consumos en el autoconsumo tienden a ser menores que los consumos cuando yo le doy todos los días los dos están a voluntad porque hago lectura de comedero en el que doy todos los días pero cuando le doy todos los días genera un acto reflejo y el animal tiende a consumir entonces en el autoconsumo a pesar de que ganaron menos la eficiencia de conversión es mejor es algebraicamente inferior o sea se precisa menos kilos de dieta para ganar un kilo de peso vivo y hay varias opciones no voy a comentarla porque el abordaje de hoy de mañana de Pablo fue realmente excelente en relación a grano entero de maíz pero como bien decía él como es de lenta degradabilidad es un alimento muy seguro para un autoconsumo donde no va fibra larga entonces esa dieta 80-20 que se está popularizando tanto es una buena alternativa y sobre todo en terneros que aparte de todas las explicaciones que se dan tiene un orificio retículo masal chico por el propio tamaño anatómico del animal entonces el grano entero de maíz cuando es un grano grande no pasa aumenta el tiempo de retención y se va degradando lentamente y pesca pescará algo a nivel duodenal de lo que efectivamente logre pasar pero lo que si se ha visto como que las performances son buenas igual son dietas de este tipo en este caso un maíz ceroso así pero precisamente porque no queremos que sea muy degradable y a su vez como comentamos hemos hecho la recolección total de heces también de vuelta el secreto de esto es hacerlo con estudiantes en tesis entonces estudiantes en tesis que es una forma moderna de esclavitud que lo que se hace es juntan hacer recolección total de heces y pescan granito por granito el que aparece entero entonces cuando lo hicimos en terneros los granos que aparecían eran pocos y cuando lo hacíamos en vaquillonas alrededor de 280 kilos la cantidad de granos que aparecían eran muchos porque efectivamente pasa como bien explicaba no es de mañana pasa y aparece mucho grano en ese que es mucho almidón que no se digerió o sea la digestibilidad aparente del almidón acá es mala y allá es bueno esto es un muestreo también del grano de terneros que a nosotros nos entusiasma mucho hoy todo esto no podemos hacerlo porque el grano de maíz se disparó y quedó fuera de precio ya no entran nuestras dietas pero teniendo otros coeficientes técnicos el día que entre se entrará esto simplemente para complementar lo de hoy es una muestra de un maíz masticado la primera masticación entonces lo que hacíamos es le sacamos la tapa al ruben animal lo ponemos a comer el maíz metemos la mano por la cánula y llegamos a estar el sofó y cada vez que come pescamos y eso lo íbamos sacando y eso después es lo que decíamos la incubación pero como explicaba hoy de mañana buena parte de los maíces le pega y sobre todo en el caso de terneros y esto es un poco la foto del sistema ADT con el tipo de comederos muy fáciles de plástico que hay que se pueden trasladar a mano vacíos pesan muy poquito en un encierro de terneros en el sistema ADT yo por último yo por último ya para terminar y pido disculpas estoy pasando del tiempo es que la importancia de la recría en sistemas ganaderos constituye un rol fundamental en los sistemas criadores por todo lo que comentaron hoy en los sistemas de invernada porque es una categoría muchas veces olvidada porque en el caso de las invernadas que se engordan los ganados durante invierno se superponen categorías y la mayor parte de la tensión en el gerenciamiento se la lleva el ganado que está por terminarse porque la plata está cerca entonces la tensión está ahí entonces muchas veces desde el punto de vista de la gerencia no se lleva cuidado en la recría si eso se ve en el año siguiente dos la suplementación con concentrados para minimizar pérdidas de peso durante la suplementación de terneras manejando pasturas de mala calidad ha demostrado ser una técnica eficiente y eficaz porque logra unas ganancias mínimas que permiten llegar al peso de entor a los dos años y a su vez logra una eficiencia de conversión del concentrado de 4 a 1 lo cual desde el punto de vista económico es bastante positivo el confinamiento en terneros es una estrategia que se ha popularizado mucho en Uruguay en base a toda esta información y permite lograr según se usen voluminosos o solamente concentrados ganancias que están entre 0.8 y 1.4 con conversiones que están entre 6 y 5 a 1 y permite lograr al año y medio animales de preterminación para que entre la terminación de 350 kilos estas dos alternativas implican aspectos laboriosos de trabajo de suministro diario existe la posibilidad de utilizar esquemas de autoconsumo que viabilizan operativamente en condiciones de producción de ganadería extensiva estas dos alternativas y por último la implementación de cada opción deberá ser evaluada en términos de la realidad de cada previo y esto no es una frase pero lo que no se puede hacer es si no se dispone de estos coeficientes técnicos en base a estos coeficientes técnicos si bueno trabajo con 0.8 de ganancia con una conversión de 6 a 1 porque quiero dar heno de pasto camerún y quiero dar afrechizo de arroz mezclado con grano bueno lo puedo hacer pero sé que tengo que ganar 800 gramos y 6 a 1 habrá un ajuste fino de la dieta después pero el coeficiente técnico en términos generales acojan esos valores yo por último quería bueno agradecer una vez más al CEA que tuve la gentileza de invitarme que me ha recibido con el afecto de la hospitalidad de siempre así que muchas gracias a todos los estudiantes del CEA la facultad de agronomía que me permitió venir los estudiantes de agronomía que son un poco los que han realizado todos estos trabajos en tesis de grado de maestría de doctorado y la profesora Virginia Beretta me dio una mano coincidió con una actividad antes de llegar y me dio una mano con el manuscrito que está en las memorias del CEA y en la presentación así que muchas gracias